A Memphis le dieron ayer el más severo correctivo desde 2007. Chicago apisonó al equipo de Margasol por 104 a 64. Rose, Brewer y Buser se bastaron para acabar con la oposición de la franquicia de Tennessee, pese a que ninguno de los tres logró siquiera 20 puntos. Margasol firmó ocho tantos y diez rebotes, mientras que Rudi Gay consiguió cinco en una noche para el olvido. Un dato ilustra la perfección por qué Memphis cayó por 40 puntos en Chicago. Los visitantes convirtieron 26 de 84 en tiros de campo, un exiguo 31%. Por contra, los Bulls anotaron 39 de 84, casi un 45%. Los locales se marcharon en el primer cuarto y no volvieron a mirar atrás. Memphis no estuvo ni una sola vez en todo el choque por delante en el electrónico. He left the game and did not return with about 10 minutes to go in the game. The only thing that didn't go well for Chicago, 104-64. The Bulls go to 4-1 after their best start in 15 years when MJ and company won it all.